Algo así me prometí No darle tanta vuelta pa' poder morir feliz Que cuando estás en el cielo ya no hay gris Así que me disfruto el privilegio a tu delir Sabes que no me como el cuento, que nunca tienes tiempo Te paso siempre aquí recorriendo todo mi cuerpo Una y otra vez besándome bien lento Me da miedo perderte, no te miento Y nunca pensé que me iba a envolverte algo tan pasajero Y como no sé lo que sientes tú, mejor me voy primero Y nunca pensé que me iba a gustar algo tan temporero Pero por todas las buenas que me diste El último deseo te concedo Algo así te dije a ti Que nadie va a cambiar mi forma de vivir Pero cuando estás, si quieres me copla a ti De mí no te preocupes, soy maestra en fluir Y es que nunca aparecieron mariposas en mi estómago Y por eso es que esta historia no podrá pasar del prólogo Y no hay que hablar con un psicólogo Como nunca me habla claro, seguiré con mi monólogo Y nunca pensé que me iba a envolverte algo tan pasajero Y como no sé lo que sientes tú, mejor me voy primero Y nunca pensé que me iba a gustar algo tan temporero Pero por todas las buenas que me diste El último deseo te concedo Y es que nada es igual que ayer Y yo ya no sé ni qué hacer Pues nunca se me dio bien perder Pero aquí ya no puedo crecer Y no me fío de los que se aferran al pasado Estás conmigo cuando de ella no estás olvidado Así que arranca pa'l carajo Me extrañarás cuando no me tengas a tu lado Y nunca pensé que me iba a envolverte algo tan pasajero Y como no sé lo que sientes tú, mejor me voy primero yo Y nunca pensé que me iba a envolverte algo tan temporero Pero por todas las buenas que me diste El último deseo te concedo Y ya no sé lo que tú, mejor me diste Y ya no sé lo que yo Y ya no sé lo que me diste Y ya no sé lo que te concedo